Entra el Nacer que ya ataca por el medio Ahí está, mirá, está el primero ¡Gol! 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 Impresionante A los, qué sé yo, 18 segundos Pelota a la izquierda para Conan Se viene Conan en el centro Y está de primera ¡Gol! ¡Abdulá! ¡Gol! ¡Gol! Dal Nacer Lo hicieron de la derecha a la izquierda Centro de Conan y de primera ¡Abdulá! Y de zurda Buscando el segundo palo Ahora el Nacer Centro del segundo palo ¡Marrán! ¡Gol! 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 De al Nacer ¿Qué hizo el arquero, no? ¿A dónde fue el uno? Se viene con todo ahora El disparo Cruzado El rebote ¡Gol! ¡Gol! Descuenta ahora Descuenta ahora Abja Disparo cruzado Y el rebote Lo tomó el futbolista Adam Que entró bárbaro ¿Qué es el que se va a hacer? ¿Qué es el que se va a hacer? Acionado Bruno Viana Melhor para o Tigre Vem o Criciúma Cruzamento Para o disparo ¡Gol! 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 Marquinhos Gabriel ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! Guolazo, guolazo, guolazo. ¡Golazo de Corjamanga! ¡Un herido! ¡Partió Felipe, mateu, es el primer gol del Tuirón! ¡Es el duele del momento! Partió Bruno Gómez, con clase también. Cristofán, contra Gabriel. Cristofán, golazo. Y... ¡Faz el gol! ¡Gustavo flerta! Es una de las imágenes del juego, esta ahí. Que también entró en la segunda etapa, el camisa 19, del Criciúma. ¡Partió Lohan! ¡Partió Bruno Viana! ¡Y ¡Faz el gol! ¡Com toda a pressión! ¡Partió Claudinho! ¡Y ¡Faz el gol! ¡Partió Cadorini! ¡Empata! ¡Partió! ¡Arilson! ¡Gol! ¡Alef Manga! ¡Paradín y todo! ¡Partió! ¡Y ¡Qué golazo también! ¡Ven el Hélder! ¡Contra Gabriel! ¡Gol! ¡Faz el gol! ¡Faz el gol! ¡Faz el gol! ¡Está bien! ¡Faz el gol! 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 por causa de esta parada para el atendimiento de Marcos Vinicius. Para o Wagner Mancini, el tiempo tiene que haber sido mucho mayor. Está cierto. Viene la bola en la área ahora. Benítez, va a ver. ¡Dominio entra! El Coelhão está amazando o Gerón en 2023. ¡Gol! ¡É! ¡É Domenica! ¡Benítez, va a ser excelente jugador! ¡É 10, é clase demais! Y el Coelhão está amazando o Gerón en 2023. Participación del Boi Bandido, del Vivo. La bola para Benítez. Y el desloca el goleiro, cara. El American Club organizado de más. De una torcida bellísima. ¡Va a ir a la alta este año! ¡Volvete no tiene, Benítez! ¡Bate! ¡Bate! ¡Bate no peito e diz assim, ó! ¡Élso América! ¡Benítez! ¡Benítez! ¡Coloca no plac... ¡Bate! ¡Bate no peito e diz assim! ¡Bate no peito! ¡Bate no peito e diz assim que o próprio time reserva do Bahia enfrentando o time reserva... ¡Bate no peito! ¡Bate no peito! Apareció camisa 20 para botar para dentro Vibro A sinal de ok Everaldo correu, bateu, gol Gol